Situada en la región del desierto más árido del mundo, en una era donde el conocimiento es el motor del avance, la Universidad de Antofagasta se centra en impulsar el desarrollo de la región a través de tu vocación. Nuestra universidad es un centro de excelencia en el desarrollo científico y las disciplinas de ciencias, artes y humanidades. Un espacio donde innovación y tradición van de la mano. Aquí el aprendizaje trasciende las fronteras del aula, formando profesionales enfocados en el bienestar de la comunidad. Un lugar donde valoramos la diversidad cultural y fomentamos la inclusión. Cada voz cuenta y cada perspectiva importa. Juntos construimos un ambiente académico donde todos tienen la oportunidad de crecer y avanzar. Universidad de Antofagasta, nos comprometemos con tu futuro. Somos Tradición. Somos Cambio. Somos UA.